¿Por qué? ¿Por qué dicen que ya han visto? ¿Cómo es el mío? Es un muestro venenoso Y ya te ve que picaba Lo dejaba carruposo Y ya te ve que picaba Lo dejaba carruposo Ahí viene el tabano, ahí viene el tabano Ahí viene el tabano y te va a picar Ahí viene el tabano, ahí viene el tabano Ahí viene el tabano y te va a picar No se le escuche mi hijita No se le vaya a escuchar Estaba en esta furioso Y hasta la perequica Con esta roja vilosa Estaba no te pico Ya deja loja rasposa Y así no te quiero yo Ya deja loja rasposa Y así no te quiero yo Ay bien el tabano, ay bien el tabano Ay bien el tabano y te va a picar Ay bien el tabano, ay bien el tabano Ay bien el tabano y te va a picar No se le escuche mi hijita No se le vaya a escuchar El tabano está furioso Y hasta la puede picar Por esta roja vilosa El tabano te pico Ya deja loja rasposa Y así no te quiero yo Ya deja loja rasposa Y así no te quiero yo Ay bien el tabano, ay bien el tabano Ay bien el tabano y te va a picar Ay bien el tabano, ay bien el tabano Ay bien el tabano y te va a picar